¿Qué tal estáis amigos de Metal Gear Survive? Seguimos donde lo dejamos en el modo historia de este Metal Gear y tenemos que seguir localizando e investigando algunas cuestiones que quedaron pendiente en el episodio anterior. Detectado dispositivo usando código de comunicaciones dirigirse a la ubicación donde fue detectado el dispositivo de comunicación. Pues veremos a ver lo que encontráis porque pinta regular. ¿Cómo puedo yo pisar la cabeza ahora? Cuando estás encima de ellos ya, ya, ya. Si le das al ataque sin nada... Bueno, si le das al ataque sin nada te hace un barrido. Aquí va siendo ya más difícil la cosa, eh. Los bichos te hacen más pupa, ¿ven? Hombre, claro, por supuesto. Y ya no es tan fácil vacilarle ni apuñalarle por la espalda y ya te salen más clases. Las plantas esas son unas tocapelotas. Que son calamares, tío. Pues los calamares. Lo bueno es que las detectas por el sonido. Mira, aquí tengo yo uno. Sí, porque suena un ruido particular. Hay dios. Joder, no veas. Y encima te dan 300 puntos de... Los rastreadores de estos, tío. Y que vienen en grupeto, ¿vale? Toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta. Toma. Toma. Vale, ya he llegado aquí en una caseta, uff, joder, hostia, que gente retenía. No lo veo al cabrón. Verás como me pilla el cabrón. Vamos a verla. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí, pero ahora mismo no. Ah, porque estás en la parte, sí. Usa el transportador de gusanos de cercanías para llevar al náufrago de vuelta a la base de operación avanzada. Otra vez. Otro náufrago rescatado. Pabalía. Este es un rubiasco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estoy decido por la Cáron Corp. Estaba con el... La parte de mi deudad inmediato ha sido perdido debido a un incidente de una naturaleza. No tengo recordes sobre la actividad de Cáron Corp. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el nombre es Seth. Oh, ventano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí he abierto ya el agujero de gusano para no tener que entretenernos ahora mismo en eso, porque eso es mecánicas muy repetidas, muy repetitivas, que no aportan nada en principio a la historia. Estamos en esta zona selvática. Y vamos equipados pues a todo lo que podemos, a lo máximo que hemos podido, ¿vale? Creo que está por ahí. Aquí os digo que los bichos que hay, hay que andarse con muchísimo cuidado, porque ahora ya no se andan con tontería. Nosotros en principio vamos mejor equipados, pero es que los bichos son mejores, más buenos, hasta disparan algunos. Y no queremos tener un percance, ¿vale? Aquí tenemos al Shailatropus. Vamos a hacer las investigaciones pertinentes. Siempre eliminando a... Ya me he quedado sin bala, claramente. Es que no vea como son los bichacos eso, ¿eh? Ya venía a bajar. De puta bichacos, tío. A mí ellos que lo he hecho como el puñetero culo, ¿eh? No hay que decirlo. Oh, ya. Oh. 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 Get away from there. Hmm. Who are you? What are you doing here? Hey. Disconnect that thing. Now. Oh. 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 Please calm down, Dan. We have a mission to destroy the Lord of Dust under Goodluck's orders. No estoy al Señor del Polvo. That voice. Virgil? And you said Goodluck? Pues sí. Dan, it is my assumption that you are now the last surviving official member of the Karen Corps. It has been claimed that you killed the other members of the Corps. I haven't killed anybody. If you really were Virgil, you... As I have lost part of my memory, I am unable to verify this. Captain, from observing his reactions thus far, he ab... I believe it would be worthwhile to hear his side of the story. What? Wait. You said Seth? So he is involved with this. Where is he? Tell me. Inc? Damn. I knew they were working with Wanderers. I knew they were working with Wanderers. You must engage them. Captain. The discrepancy between death and dance operation is their power ability to grasp the situation. I recommend you return to the FOV so we may discuss how to proceed from here. Al principio me dice que tengo que volver, he investigado eso, no me despido mucho, me vaya a venir una oleada. Me coge vallas porque sigo estando otra vez. Ah, vale, ya sabes que viene. Vienen amigachos míos, pues mira, es que voy a lanzar a Black Knight. Vale. ¡Hoy! Pues la granada, digamos que no lo ha lanzado muy bien que digamos, ¿eh? ¿De dónde va? ¿Esto? Bueno, pero son errantes básicos y están lejos, los veo venir, vamos. Está guapo el bicho este. Aquí, enterrado en vegetación. Bueno, en principio ahora tengo que regresar a la base avanzada. Pero antes, me gustaría farmear... Hostia, mira, que bien mortero, tío. Joder, no lo he visto, tío. Vamos a hacer el farmeo básico. Ya está llegando mi límite de peso. Es porque llevo una armadura creo que muy pesada también, ¿eh? Pero bueno, yo no voy a perder la oportunidad de farmear aquí. Ah, vale, tengo que activar este agujero también. Vale. Vamos a abrir también el contenedor. Estaría feo dejarlo. Mira, 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 mira que vicio, mira, mira. Mira que vicio, ¿eh? Después de haber abierto creo que unos... No sé si cien. No sé si habré recogido al menos cien. Cofre. Venga, que me hace falta cobre para hacer balas, tío. Que estoy de balas... Un poco escaso. Ahí voy a 99%. Bueno. Ya vendré después. Voy a activar ese agujerito... De gusanito. Vamos a comernos lo que me queda. Un puré de papa. Y vallas. Las dos. Las vallas se ponen... Recordadlo. Que se deterioran. Bueno, yo creo que... Poniendo aquí un par de... De obstáculos de estos nuevos. Y con el mortero... Mira, voy a dejarle también el señuelo este. Un señuelo aquí. Aquí. Un señuelo electrónico. Y ya está. Porque no sé si me va a venir mucho o poco. Y no quiero gastar tampoco muchos recursos. Esperemos... Que me salga bien... La cosa. Pero vamos, teniendo un mortero ahí. Y habiendo puesto eso... Bueno, creo yo que vayan a venir... Y... No, digo que el mortero... Hostia sí, pero claro, viene... Listo. No son los nuevos cabroncetes... Que... Que disparan. Ahí va eso. Joder. Joder, pues sí que vienen, eh. Joder, pues sí que es poco dura, tío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la sanda? Yo sin bala, tío. Menos más que soy. Menos más que soy más... Más tonto. No sé si llegas de allí. Ahí está. Ahí está el que me está. No soy muy complicado. Pero el del mortero... El del mortero está dando por culo hasta última hora, eh. Realmente no ha sido complicado abrir este agujero. Lo estaba yo, vamos menos, intuyendo. Porque ya también llegamos aquí con... Con cierta seguridad. Porque vamos, digamos... Bien equipados, ¿vale? Regresamos a la base avanzada. Ahora analizamos los datos. Cuéntanos algo que no sepamos. Pues sí. Ay, Bruno. ¿Qué nos están diciendo? Aquí, vente aquí. Aquí. Virgil's analysis showed that there was nothing wrong with Dan Mantle. ¿Dónde? Judging from records, it appears that someone betrayed the core. And that someone is Dan. ¿Está alterando, Bruno? If Virgil's analysis is correct, Seth's story runs counter to the facts. Is he actually... In any case, shouldn't we decide on what our next move is? Analysis of the data we collected on Sahelanthropus reveals it... If we're able to get it working, we just might be able to use it to... Joder. Just like I said. See? Me gusta, me gusta. Well, since we don't know who's telling the truth, why don't we secure it ourselves for now? It'd be dangerous to leave the... I don't want to believe either of them's working against us, but the way things are... All right, then. It's settled. Looking forward to seeing Sahelanthropus back here, Captain. I want to see the cave here. I want to see the cave. Sorry, Seth. But until we know what's going on, we've got to keep an eye on you. Do as you please. But I am not your enemy. You of all people know that. You of all people know that. Okay. Well, that's... It's cool, man. I'm gonna see the cave. 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 Amigos, lo dejamos aquí porque nos espera una oleada y tenemos que prepararnos para poder pasarla satisfactoriamente. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Metal Gear Survive. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!